Hey hey amigos de Pitsop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos un carro bien bien interesante que es un éxito en ventas aquí y en todo lado donde se ha vendido, acá atrás la tenemos la Toyota Corolla Cross en su versión híbrida que a día de hoy tiene más de 1800 unidades en nuestro mercado es el híbrido más vendido y bueno no siendo más vamos a conocerla. Este fue el mismo lugar donde grabamos el Mazda 3 hace unos meses y al igual que en esta ocasión esta camisa no nos la prestó Toyota sino un muy gran amigo la compró y nos la dejó grabar. En temas de diseño esta camisa es bien bien interesante porque tenemos una mirada bastante agresiva gracias a las luces LED que tiene en esta versión todas sus ópticas son totalmente LED y gracias a que tenemos una parrilla central bastante bastante grande. Tenemos detalles en azul aquí en el logo tenemos detalles en azul en las luces y esto es exclusivo de las variantes híbridas. Además que tenemos los emblemas hybrid a ambos lados y esta versión es la tope de gama en las variantes híbridas. Tenemos rines de 18 pulgadas en este acabado y tono, tenemos los pasos de rueda acabados en plástico para darle una rudeza más a la parte visual. Algo bien interesante es que tenemos esta línea cromada que acaba acá con la descripción corolla cross. La parte trasera también es bien bien interesante porque tiene ciertos rasgos del corolla el automóvil tenemos luces que tienen el DRL en LED las demás partes sí son halógenas acá en la descripción corolla cross con el emblema de Toyota también con fondo azul la descripción hybrid y la versión del modelo. Algo curioso de algo raro y algo feo si se le puede llamar así es que tenemos ese escape acá que realmente sobresale mucho y se puede llegar a ver feo desde pues desde la parte de atrás. A día de hoy se comercializan cuatro versiones de la corolla cross tenemos dos versiones híbridas y dos versiones exclusivamente a gasolina y bueno miremos ahora su parte mecánica porque es bien bien interesante tenemos un motor a combustión 1.8 litros de cuatro cilindros que genera 97 caballos de fuerza y adicional tenemos el motor eléctrico genera 71 caballos de fuerza. Algo interesante es que acá las potencias del motor eléctrico y del motor a combustión no se suban porque el combinado que nos da la marca es de sólo 126 caballos de fuerza. Esta mecánica está acoplada a una caja CBT bueno realmente es una SBT y tiene por supuesto tracción para el eje delantero. Pasando ahora al interior tenemos un diseño que realmente es muy Toyota tenemos un volante totalmente redondo con mandos a ambos lados del volante. Acá a la izquierda controlamos todo el sistema de la pantalla central y acá a la derecha controlamos las asistencias a la conducción que en esta versión son bastantes y son bien interesantes ahorita las miramos. Tenemos encendido por botón y prende totalmente en eléctrico la mayoría de las veces siempre y cuando la batería esté totalmente cargada. En el tablero a la izquierda tenemos un indicador de del nivel de potencia, nivel de aceleración con tres diferentes modos, el modo eco cuando uno acelera suave, el modo power cuando uno está acelerando a fondo y el modo charge o carga cuando uno está regenerando mediante el frenado. Tenemos pantalla central de 8 pulgadas aproximadamente con un velocímetro, información en la parte del medio y a la derecha tenemos el nivel de combustible y la temperatura del motor totalmente análogo. Para mostrarles la pantalla le vamos a quitar este plástico protector que trae y bueno esta pantalla es bien interesante es de unas 8.8 pulgadas aproximadamente totalmente táctil donde acá tenemos varios accesos directos a los diferentes menús y también tenemos información de la batería, del consumo, algo interesante es que acá sí podemos ver en qué nivel está la batería y dependiendo del modo de manejo de la condición acá nos va a indicar qué es lo que está proporcionando energía al carro, sea la batería o sea el motor a combustión o si estamos regenerando. Acá tenemos el selector de modos de manejo, tenemos tres, eco, confort o modo normal, modo power o modo sport, acá tenemos el botón para quitar el control de tracción y acá tenemos el modo F que es de cuando la batería tenga una alta carga nos va a priorizar siempre la conducción 100% eléctrica. Si usted quiere una camioneta de estas tiene que tener en cuenta que tanto acá en la consola central como acá en la palanca de cambios está terminada en negro piano y se va a rayar relativamente fácil. Más atrás tenemos dos portavasos de un muy buen tamaño acá un descansabrazos con guantera central y una toma de corriente de 12 voltios redonda. Este descansabrazos se puede hacer hacia adelante y para esta versión tenemos sillas tapizadas en cuero totalmente eléctricas. Vamos ahora a ver qué tan cómodas son las plazas de atrás porque prometen mucho. El espacio acá atrás realmente es bastante bueno, esta silla está en mi posición de manejo y tengo, si me siento derecho, tengo un muy buen espacio, casi de cuatro manos y acá en el techo igual. Acá tenemos como una caída de techo para ampliar el espacio para cabezas. Algo interesante es que acá en las puertas tenemos dos portavasos primera vez que lo veo para camioneta este segmento. Estos acabados son en plásticos duros y en cuero se siente bien, está de acuerdo a la categoría. En la parte central tenemos dos salidas de aire acondicionado con su propia regulación y aquí más abajo tenemos dos puertos USB tipo A. Todos los puertos USB de esta camioneta son tipo A. En la parte central también tenemos otro descansabrazos y este sí es un poco más complicado de bajar con dos portavasos. Realmente está bastante, bastante bien. Dato interesante, esta camioneta, así sea en su versión más full, toda la iluminación interior es en color amarillo, son luces tradicionales. También tenemos anclajes ISOFIX y las sillas tienen la comodidad suficiente para realizar un viaje largo sin ningún problema. El espacio de baú, lo espacio de carga es bien interesante. Tenemos 465 litros de espacio que se pueden aprovechar bastante bien, pero hay que decir que es un poco más pequeño que en el coro del automóvil, el sedán. Acá tenemos protectores, espacio para guardar cosas, tenemos también luces tradicionales, ganchos, ganchos, ganchos allá en la parte de al fondo, una llanta de repuesto que es de las ahorra espacios y todo el tema de la herramienta. También tenemos acá varios huequitos para poder guardar objetos. Está realmente bastante bien, se puede aprovechar mucho, pero lo mismo que pasa con la CX-30 y el Mazda 3. El espacio en los automóviles es mucho más amplio que en las camionetas. Y bueno, ahora sí vamos a manejar este éxito en ventas. Esta camioneta realmente tiene un andar bastante suave, tiene una suspensión que para Bogotá, para carretera está realmente bastante, bastante bien. El confort de las sillas, del volante, la posición de manejo para una familia también está muy bien. Algo que sí me queda haciendo falta es un poco más de potencia, porque si la ponemos en modo Sport y la aceleramos a fondo, no sentimos un empujón tan grande como si lo podíamos llegar a sentir en la Escape Hibria, que pues obviamente esta tiene más potencia, pero esta sí se siente que le hace falta un poco más. ¿Qué me ha gustado? El tema del equipamiento en cuanto a seguridad, porque viene realmente bastante completo. Tenemos sensor de puntos ciegos en los espejos, mantenimiento de carril, freno autónomo en caso de emergencia. Tenemos también control crucero adaptativo, que para la categoría y para lo que cuesta esta camioneta realmente está bastante, bastante bien. Atrás tenemos dos puertos USB tipo A, que ya es hora que trajera por lo menos uno, así sea acá adelante tipo C, pero bueno, esperemos que próximamente lo incluyan. Las sillas también están bastante bien, son súper cómodas, son de accionamiento eléctrico para esta versión y también tenemos un sunroof que podría ser un poco más grande, pero el que tiene está realmente bien. Una de las razones de compra de una camioneta así, sin duda, es el tema del consumo y bueno, el tema de las ventajas de pico y placa en diferentes ciudades. Volviendo al tema del consumo, tenemos 6.6 litros de media cada 100 kilómetros, acá les dejo la conversión a kilómetros por galón, que está bien para el tipo de carro que es, pero podría ser un poco mejor. Eso sí, obviamente depende de qué tanto se acelere, qué tanto se regenere y demás, qué modo de manejo se esté usando. Pero digamos, acá no tenemos auto start stop, que sí nos puede ayudar un poco con el tema del consumo. Esta camioneta, según Toyota, sí o sí o sí, tenemos que tanquearla con gasolina extra. Esto nos supone pues un incremento en temas de consumo. Respecto a la Mazda CX-30, definir cuál es mejor realmente es muy difícil. Si tenemos la Corolla inmediatamente de gasolina, la Mazda es un poquito superior en calidad interior y demás, pero pues ya hablando de temas de carros híbridos, sí, realmente no son tan competencia. Realmente uno entiende por qué este carro es el híbrido más vendido actualmente en Colombia, porque no es súper mega espectacular, pero todo lo que hace, lo hace muy bien. Para ser un Toyota, para ser una camioneta compacta, está bastante bien. Ahora, con Toyota tenemos 5 años de garantía a nivel general y 8 años de garantía en la parte eléctrica, que está realmente más que bien. Sí, me gustó esta Corolla Cross híbrida. Y bueno, ya conocimos lo que es una Corolla Cross, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Acá abajo en la descripción va a estar el link tanto a la reseña como a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, demás. Y nada, mi nombre es Federico, nos vemos en una próxima. Bye, bye.